Lanzo supplies al borde del mapa Duque, Duque, hay gente por aquí No tenemos a nadie en defensa ¿Dónde estás, Diego? Está por este lado Y está por aquí Ítem King y Negat, nos mantenemos en defensa Voy a intentar darle la vuelta de nuevo como antes y quitarle lo que tengan por la retaguardia Vale, redeploy Si te lo he dicho, que yo lo hacía lo mismo Si por aquí no se descoscan de una mierda Voy a buscarle al Gary si lo tienen Vale, tengo los Gary localizados Oigo, 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 oigo Quitando a Gary No, mierda, me han pillado, coño Al otro lado, al otro lado, Pablo, al otro lado, el camión Me han pillado aquí a la derecha, eh Cuidado A la derecha de mi cuerpo Avisadme si que estáis el Gary, eh Es que tengo gente en el camino que baja de puesto hacia mi opi De Easy Ahí hay un montón de infantería en ese camino amarillo Queco, queco, puma, puma Vale, puma destruido Venga, haciendo radiplomio Bueno, si lo... Madre mía, pues no Vaya cantazo, Dave, que tú Estamos en liza Queco, vente por la izquierda que voy a tirar humos para la derecha Aquí antes había uno Y en la casa esa famosa de la izquierda había peña, eh En esa que hay una esquina rota Bah, me está reventando pero no me da Pero si me muevo, me mata Infantería marcada, nor, este del puto de defensa Cuidado que hay un head al norte y 50 de suministro Si tenéis apoyo... Mierda Ha pillado uno Detrás No, no, nada Pero bueno, desde donde? A la batalla Cuidado Cuidado Meto refuerzo Han puesto IMG Han puesto fino, eh Fino filipino Si Yo echando humo como si no... Si, afanta, afanta Cuando lo tengas, lo pones Está defendido Estamos, estamos Vamos a entrar Ah Madre mía, tú, la llanura interminable, eh Su puta madre Si Te he hecho, muacho Yo no me voy a... No, yo también Tú tiras humo Tira humo por todos lados Que no digas que no te cuides Que no digas que no hay humo, eh Que no se diga eso Mierda Uy, no te muero la cabeza de milagro Ya, ya lo he visto, ya Vale Has oído la bala, ¿verdad? Si Hay que intentar meternos en la casa de la derecha De la... De la... De esta rota, eh Mierda Márcame infantería Así te desplego con el... Ahí No Métele Métele en la casa de la esquina En la casa del tejado roto Rápido Ahí, ahí, ahí Esa, esa Han quitado a Garry En el puesto Ítem o alfa Forza levantado Ah, mi cuerpo, tú Es increíble, tío Lo he visto así, eh ¿Habéis volado o qué? Ah, y suministro también, eh En el... Es que... Es que el trabajo no sirve de nada, tío Si esta gente no mueve el puto culo, ¿sabes? Y pre-cap de cementerio Pre-cap en cementerio Perdemos cementerio Es que, tío, es cuando Te curres el punto Te curres el pre-cap Y te falla, tío Lo... Lo coño Esa puta defensa, tío Pago en mi puta vida Por tercera vez Salid y atacáis por donde antes Hay un tanque al sur De puesto de control Tío, el Tiger de atrás Uh, 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 uh Uh, 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 uh Eh, eh, eh Te llego a otro ¡Ihhh! ¡Ihhh! Necesito dos Hachen Me he marcado, el garrillo Me he marcado Voy Voy a tu derecha Han tirado un eje de enemigo Al sur de... Joder, tío Con el... ¡Oh, me está atascando! La hostia En cuanto se haga Coloco a Satchel Me vienes a cazar No estoy tirando granada Vamos, Flesho Muerto ese Vale, vale Calle libre Opi Voy, voy para allá Me tiro, me tiro Mierda Muy para allá Venga Puro Puta de jefe, tío Mierda Muerto Vale, vale Te espero, Zorita En mi cadáver te coge Eh, eh Pablo, Pablo, Pablo Aquí hay peña, aquí hay peña Pablo, al otro lado de la urbula Muchísimas gracias Pablo, Zorita Chanto, vale Joder Tío sobre mi cuerpo Un tío sobre mi cuerpo, Pablo Cúrame, ¿vale? Yo cubro Hay camión de suministros Ahí Hay peña, hay peña en cemento Le he dado un pepino Pero como los han blindado Necesito poner el opi Dos camiones, no me jodas Uno ahí, uno ahí Duque, Duque Al otro lado del camión Está El tío Lo veo Cuidao, cuidao, cuidao Cuidao Oh, oh En mi cuerpo, otro En mi cuerpo, sobre mi cuerpo Se ha chagado el camión Está mirando hacia la esquina Se ha chagado el camión Vamos, por favor Acaba de recargar Muy buena Los típanos por la retaguardia Cuidao, eh Por donde estoy yo Hay un tío agafado en el suelo, ¿vale? Lo voy a poner Pero va a durar 0, ¿eh? Ahí está, ahí está A ver Sí, está en rojo Pero bueno Salgo, a ver que... Muerto uno Pero creo que han visto el opi Sí, sí Cinco segundos Me han matado Están ahí Eh, Pablo Muerto, muerto, muerto Hay que cubrir el opi, ¿eh? Viene gente por el camino Cuidado con el carry Opi ¿Pongo el share en la casa? ¿O no merece el pena? Pónsela, la paga tú, hombre En la marca de George Tengo el carry, tengo el carry, tengo el carry Me cago en mi puta vida Opi en rojo, ¿eh? Nos han quitado el opi Puf Detacamento enemigo marcado Necesitamos otro ahí Eh, soporte en la zona Para lanzar el carry O meto Hay que tirar humo Porque Estaba cubierto, ¿eh? Bueno Mira Pablo, Pablo Hay que quitar el carry Y lo... ¿Veis? ¿Lo he escuchado? Lo he acabado... Lo disparan por detrás Me vienen por aquí, me vienen por aquí Duque, duque, duque Para otro lado del arbusto, duque Pongo el hatchel Verde, hemos cementerio Verda Lo van a quitar ¿No? ¿No se han estirado? Sí, la están quitando ¿El qué? Venga, estamos recuperando Opi, ya puesto Salimos en defensa, tío Cuidado Lo he metido en el cementerio Que agarre, que es que salgamos Nos ha quitado todo No, no ¿No han quitado al Opi? Quiero en pinta segundos No, no, al Opi también Se ha confundido Bien Destruido el... Garry de Fensa De puesto de control destruido Oigo vehículo Detrás del Opi Sí, sí, sí Yo voy corriendo ya Hay que meterse en la casa, eh En la casa principal, ya Venga, dentro Hay una mina en la puerta Una mina en la puerta frontal, eh De la pequeña Atrás Entrando a la casa Vale, vale, venga, todo el mundo para atrás La tiro Tiene un Opi al lado Venga No sé De dónde Hijo de puta Dentro de la casa Una MG alegra para la cabeza Y se la pela Vale Se ha matado Ha reventado Ha reventado a ese chel, eh Demolador Demolación, mate Os marco porque he visto salir a alguien No, me traía a mí Venga, ya Joder Usa enfrente tuya No lo veo, tío Y morí salí en el Aker Ya no hay aire Ha sido breve Re intenso Tío, puto tanque apuntando al punto, ¿sabes? Todavía, por si acaso Tenemos un tanque aquí Hostia, un Tiger Un Tiger Sí, voy a ver si triunfo A tirar ya todos para el ataque Me lo han quitado, tío Me lo han quitado Ah, no, no, no Mierda, mierda No me lo han quitado Mierda Ojalá funcione Acerri deploy ahora mismo Guau, Garry en ro Garry, Garry en ro Te acaban de bloquear, creo Mierda Garry que ha montado en ro Sí, sí Voy a ver si puedo Liberal 4, 3, 2, 1 Faltería aquí Vale, vale Quitando a Garry Garry son de defensa Garry son de defensa afuera Bravísimo Garry fuera Eh, deberíamos ir O ganamos Sí, sí, no, no, no Hay que meterse, ¿no? Vale, una va Vale, vale Ya, Garry 5 por 3 Mierda Mierda Yo te voy a sentir Cuidado, cuidado Ah ¿He quitado un OPI? Nah, perdemos Cementerio, tío La mierda Garry en cementerio Acá me han tirado suministro A un Icefair Queco delante tuya, eh Joder Y encima Vamos a poner otro Garry Nosotros más alejados A la derecha Nah, perdemos Cementerio, tío Siempre hacemos Topana, tío Nah, nah, nah Ah, topa por culo Sí, sí, sentado Muerto Sí, sí Por culo Por el capitalismo Por el capitalismo Yo me quería cargar uno Ya me lo he cargado Ya me podía dormir Vámonos Juka, juka, juka Comerme el pijo Comerme el pijo Nazi Nah Nah